Octubre es el mes dedicado a la sensibilización del cáncer de mama. La Organización Mundial de la Salud señala que cada año se producen 1.380.000 nuevos casos y se registran 458.000 muertes por este tipo de cáncer que afecta más a mujeres, pero los hombres no están exentos. Un promedio de 269.000 decesos se producen en los países de ingresos bajos y medios, donde la mayoría de las mujeres con cáncer de mama se diagnostican en estado avanzado. La prevención es importante, así como la detección oportuna. Cuando se detecta precozmente, se brinda un diagnóstico adecuado y se dispone de un tratamiento oportuno, aumentando así las posibilidades de curación. Las principales recomendaciones para detectar a tiempo cualquier manifestación de cáncer de mama son la autoexploración, la mastografía a partir de los 40 años y en menor edad si hay algún antecedente familiar. Es importante una buena alimentación, hacer ejercicio, acudir con el especialista a revisiones, dejando de lado el miedo. Recuerde que el cáncer no significa muerte. Todo depende de la detección oportuna, de un buen tratamiento y de la actitud para enfrentarlo. Informan para las noticias, imágenes y edición de Leonardo León, reporta Lupita Camacho.